¡Hey! Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido ¿Cómo? Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sonidos Este mar, cada vez en tu alma es barco sonido ¡Hey! ¡Sensazo! Tú eres el y yo un papel, donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras, dulce la locura de raro para mí Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el peor Y yo no estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Sé cada canción que escribo corazón, eres tú el acento No quiero estrella darte, yo quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos, el color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo contigo Y yo no sé vivir solo contigo, porque tú eres el mar Cada vez van a más barcos contigo ¡Hey! No estás conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque sigo igual que sangro, porque salgo todo lo que es mío Me he dado cuenta que a la vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailarán conmigo La vida te la solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para decirte lo que nunca digo ¡Hey! 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 Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!